Es que es el cerdo Me cago en mi puta madre, tío Me voy a pillar ya, tío Oh, que humiliation Otro más Hostia, es que échame, échame Me cago en Dios David, David, ¿quieres una Tico? Sí Tomatico Vale, alguien tiene que hacer motores, tío Ahí uno me tiene un puto armario, tío No me lo crees Yo soy el que está en el puto armario No puede ser verdad Hace el puto bot de topamento de espalda, tío Qué asco de puto bot de mierda Nos ponen los retrasos mentales El raja Marca Mira el nuestro Yo estoy flipando Yo estoy flipando Yo estoy flipando Dando vueltas más atrás Yo estoy flipando ya Lo he puesto Jo con gran Bueno, Álvaro No, tío se siente bien quedándose en la cama y que te despierte un hijo de puta yo yo sabes que es que encima encima de cuando cuando me acosté que eran las 12 algo dije voy a mutarlo ocho horas porque este hijo de puta es capaz de hablarme por la mañana y yo me ha hablado cuando se han acabado las 8 horas de muteo tío es que eres un hijo de puta 10 yo no correcto no carlos es el mangueta es eso es opción como común como y un y 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 ¡Suscríbete al canal!